Buenas noches, este vídeo va a reforzar el vídeo anterior sobre la ecuación de una circunferencia de centro. Vamos a poner el punto O' que tiene coordenadas A y B, con respecto al origen de coordenadas del sistema cartesiano, y de radio R. Lo primero que vamos a hacer es dibujar unos ejes de coordenadas. Vamos a dibujar el eje de las X y vamos a girar esto. Voy a dibujar el eje de las X. Bueno, sale bastante bien. Este es el eje de las X. Entonces, voy a utilizar ahora la herramienta Compas de esta pizarra digital para dibujar una circunferencia. A ver si puedo poner la punta por aquí, un poquito más allá, aquí. Voy a dibujar la circunferencia con centro en este punto. Bien, ya puedo esconder la herramienta Compas. Ahí tengo el punto O' de coordenadas A y B. Y ahora voy a poner aquí un punto encima de la circunferencia, que le voy a llamar P. No tan allá, perdón. Este punto P. Y este es el punto O, que tiene coordenadas. Cero de abscisa y cero de ordenada. Bueno, entonces ahora vamos a dibujar vectores de posición de los puntos P y O'. A ver, vengo con la recta aquí, con el cartabón. Señalo el punto O'. Lo voy a escribir en color rojo. Voy a señalar también el punto O'P, el vector O'P. Vamos a ver, O'P aquí. Y también voy a dibujar el vector de posición de P con respecto a O'. Perdón, que tengo que girar la escuadra, digo, el cartabón, y ponerlo en esta posición, si no, no me dibuja. Aquí un poquito más, para allá. Ahora, voy a dibujar. Aquí. Bien. Muy bien. Vale. Ahora voy a dibujar las flechas de los vectores. Este es el vector de posición de P. Este es el vector de posición de A'. Y este es el vector de posición de P con respecto a O'. Bueno. Entonces podemos, como se forma un triángulo de vectores, este es el vector O'P. Este es el vector O', y este es el vector O'P. Por lo tanto, podemos decir que, escribo en negro, que O'P, al cerrar el triángulo de vectores, es igual a O', más O'P. Bien. Si ponemos las componentes de los vectores, de estos tres vectores, teniendo en cuenta que estas son las coordenadas, las coordenadas de O' son A y B, entonces, las de O'P, voy a poner X con respecto al origen, y Y con respecto al origen. Estas son las coordenadas del punto P con respecto al origen de coordenadas. Las coordenadas del punto O' del centro de la circunferencia con respecto a O' son A y B. Y las de P con respecto de O' son X con respecto a O' y I con respecto a O'. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se han de cumplirse, de esta igualdad vectorial, han de cumplirse estas dos igualdades escalares. Donde estamos igualando primeras componentes y igualando segundas componentes, nos queda que Y con respecto a O es igual a B, más I con respecto a O'. Muy bien, pues para acabar de reforzar lo que decía ayer, al despejar X con respecto a O', nos aparece X con respecto a O' igual a X de O menos A, y I de O' es I de O' y con respecto al origen O menos B. Bueno, hecho esto, tengamos en cuenta que como la ecuación de la circunferencia se puede escribir así, con respecto del punto del origen de coordenadas. Del origen de coordenadas, del origen, a ver, perdón, que está aquí, esto está mal, es X con respecto a O' al cuadrado, más I con respecto a O' al cuadrado, estoy escribiéndola con respecto de O'. Esto tiene que ser igual a R al cuadrado, puesto que estoy describiendo una circunferencia centrada, no en el origen ahora, sino en el punto O'. Ahora bien, todo lo referimos al origen de coordenadas, y como hemos visto que X con respecto de O, esto aquí lo he hecho mal, tenía que poner X con respecto a O', una X' con respecto a O'. Así, me he confundido al mirar mi propia escritura. Entonces, como tenemos esta transformación, que esto no es más que una transformación, esto lo podemos escribir así, lo que acabo de escribir, X con respecto a O', es X con respecto a O menos A, bueno, pues ponemos X con respecto a O menos A, elevado al cuadrado, más, que es Y con respecto a O', pues Y con respecto a O menos B, y esto va elevado al cuadrado, pues Y con respecto a O menos B, elevado al cuadrado, igual a R al cuadrado. Y esto es lo que, lo que ayer decíamos en el vídeo anterior. Así, la verdad, al cuadrado. Así que, lo que acabamos de hacer, refuerza la justificación de por qué la ecuación de la circunferencia es la que acabamos de, de volver a escribir. Bueno, espero que esto haya aclarado el vídeo anterior. Esta herramienta para mí es nueva, esta de la, esta pizarra digital, OpenSanCore, que es un proyecto muy bueno, es software libre, y como veis, estoy aprendiendo a utilizar las herramientas básicas de dibujo, que son el compás, el cartabón, y también aparecen muchas más que en los sucesivos vídeos os voy a ir mostrando. Este es un software que os podéis descargar en vuestro ordenador y podéis utilizarlo como un cuaderno digital para hacer vuestros ejercicios. Bueno, pues hasta la próxima. Espero que os haya gustado.